¡Hola! ¿Cómo están? Soy Flor Pereira y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, seguro que están muy bien, están viendo este video, están viendo mi cara, dicen ¡Qué felicidad! Pero bueno, les cuento que van a estar muchísimo mejor cuando hayan terminado de ver este video y hayan participado, porque como pueden haber adivinado por el título de este video, esto es un sorteo. Es la primera vez que voy a estar haciendo un sorteo en YouTube, un poquito conectado con Instagram también. Pero bueno, quiero de algún modo agradecerles el estar todos los días del otro lado de la pantalla, ya sea acá en el canal, a través de todas mis redes sociales, a través del blog. Siempre les digo lo mismo. Todo esto que está pasando, todo esto que estoy viviendo, que estoy disfrutando, no sería posible sin ustedes que están del otro lado, que me comentan todos los días, que les dan me gusta a mis fotos, a los videos, que me apoyan, que me cuentan de sus vidas también, porque me escriben un montón por mail y especialmente en el blog contándome de sus vidas y contándome cosas que me hacen emocionar un montonazo. Y bueno, quiero de algún modo devolverles un poquito de todo lo que me dan, de esta alegría que me dan a diario, de todo esto genial que me dan a diario, se los quiero devolver. Así que se me ocurrió hacer este sorteo pre-navideño donde pueden llevarse algunos regalos. Esta vez van a haber dos regalos y dos ganadores. Es un set de premios, hay más de 20 premios que se va a llevar cada uno de los ganadores, porque quise que se llevaran de todo. Hay de todo, de todo, de todo. Hay maquillaje, hay cosas que no son maquillaje, hay muchísimas cosas. No quiero hacer este video súper, súper extenso, así que vamos a empezar. El sorteo empieza hoy, 22 de noviembre, cuando estén viendo este video ya pueden participar. Y tienen tiempo para participar hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche, hora de Argentina. Ese va a ser la hora límite en la que pueden participar. Vamos entonces a ver lo más, más importante que son los premios. Voy a hablar del primer premio y del segundo premio, pero no es que uno sea mejor que el otro, ni nada por el estilo. La verdad es que traté de hacerlos lo más parecidos posibles, pero con algunas cosas iguales y otras distintas. Simplemente le digo el premio 1 y el premio 2 como para diferenciarlos. Nada que ver con nada. Les puede gustar el que quieran, están en todo su derecho. Vamos entonces con el premio 1. Así les muestro todas las cosas que se va a llevar quien gane este premio. Bueno, lo primero que va a llevarse la persona que gane el premio 1 es esto, que es la revista Timbo de los meses de octubre y noviembre de acá, de Estados Unidos, que tiene a Chloe Grace Moretz en la tapa. Que tiene de todo, tiene un poco de moda, tiene de maquillaje, tiene muestras de perfumes para probar. Una entrevista a Chloe Grace Moretz, así que está buenísima. Este es el primero de los premios que hay en el set de premios número 1. Lo segundo que se va a llevar esta persona es esto, que es un shampoo seco de la marca Aveda. Los shampoos secos son ideales para esos días que no te bañaste, que no te lavaste el pelo de la cabeza. Te pones shampoo seco y tu pelo se vuelve a ver hermoso de nuevo. Así que este es el segundo premio que se va a llevar esta persona. El tercer premio es esto, que es un selfie stick, obviamente. Que es algo que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas, vamos a admitirlo. Este selfie stick es de los que son automáticos. O sea que conectás esto a tu celular, apretás el botoncito de acá y sacás la foto, se extiende, está buenísimo, es violeta, una belleza. Así que este es el tercer premio. El cuarto premio que se va a llevar, quien gane esto, es esto, que ustedes lo estarán viendo ahí y dicen que es... Bueno, esto es una suerte de sticker que se pega en la parte de atrás de tu celular. Es de Maybelline, así que eso lo hace todavía más especial y se extiende. ¿Para qué sirve? Para apoyar tu celular, lo pones en la base y te sirve como un soporte del celular. Lo pones y lo agarrás así con los dedos y te podés sacar una selfie. Lo podés usar para agarrar con los dedos mientras estás usando el celular y que no se te caiga. Todas las funciones que ustedes quieran, las tienen, las pueden usar. Así que se lo van a estar llevando de regalo también. Otra de las cosas que se van a llevar, el quinto regalo, es esto, que son unas pestañas. Sí, pestañas postizas súper hermosas. Estas son de la marca Battington Lashes. Están hermosas que vienen en su paquete individual. Así que ese es el quinto regalo que se va a llevar quien gane este set de premios. El sexto premio que se va a llevar quien gane este set de regalos es esto. Es una crema de día de la marca Pebonia, que es una marca italiana. Tiene factor de protección solar 30 y además tiene un poquitito de color. O sea que es ideal, porque te protege del sol y te da el color en la cara que no querés que te lo dé el sol, claramente. Sexto premio. El séptimo premio que se va a llevar, la o el ganador, es esto que es un chapstick. Este chapstick tiene color y además hidrata los labios. Así que es perfecto. Es el tono Merlot, que es como si fuera el tono vinotinto, claramente. Les va a quedar genial y además les está hidratando y cuidando al labios al mismo tiempo. Increíble. Octavo premio que se va a llevar en esto, es esto que es un shimmer en polvo de la marca Sigma. No lo quiero abrir para no hacer lío, pero lo pueden ver ahí. Es como un color cobre. Está hermoso. Son brillos así en polvo que pueden usar, ya sea para sombras, lo pueden poner en los labios si quieren. Lo pueden usar en la cara si están enseñando algún tipo de maquillaje para una fiesta o artístico, lo que sea. Así que se lo van a estar llevando también de regalo. Premios 9 y 10 que se van a estar llevando son estas dos sombras de la marca Aveda. Una es una sombra en color verde y la otra es una sombra como si fuera un morado, un violeta oscuro. Son dos sombras hermosas, individuales, que se van a estar llevando también de regalo. El premio número 11 que se van a estar llevando es esto que es una remera. Esta es una remera de la marca Artistics que fue una marca que desfiló en la Semana de la Moda en Nueva York. Así que se están llevando algo de la Semana de la Moda en Nueva York directo a sus casas. Esta remera está hermosa, tiene un estampado que es uno de los que se vio en la pasarela. Les voy a estar dejando el link para que lo puedan ver, como por acá arriba van a estar apareciendo para que puedan ver este desfile. Es en blanco, negro y tiene el detalle plateado de los bordes. Está divina, así que se la van a estar llevando también de regalo. El premio número 12 que se van a estar llevando también de regalo es esto que es un llavero de Milla Collection que es otra marca que también desfiló en la Semana de la Moda en Nueva York. Así que es otro premio para ustedes directo de la Semana de la Moda. Es un llavero dorado, ahí lo pueden ver. Está hermoso y que viene en la cajita listo para ustedes para que se lo lleven de regalo a sus casas. El premio número 13 que se van a estar llevando es esto que es un spray para el pelo también de Aveda para usar, para dejar el pelo en su lugar. Además te cuida el pelo, así que es perfecto. El premio número 14 también de Aveda es esto que es un producto para reparar las puntas dañadas, las puntas abiertas, es ideal. Y el premio número 15 que se van a estar llevando también de Aveda es esto que es un tónico en spray que se lo ponen en el pelo para darle un poquito más de grosor. Para los que tienen pelo finito o si quieren que su pelo se vea mucho mejor, este tónico es ideal porque te cuida y te hace que tu pelo se vea mucho, mucho mejor. El premio número 16 que se van a estar llevando en este set de regalos es esto que es un kit de la marca NYX. Esto es para las cejas, trae cera y trae dos polvos distintos para usar, además de dos cepillitos que tiene acá abajo para las cejas. Estos son productos para usar para que tus cejas queden estupendas, para peinarlas, para rellenarlas, para que sean las mejores cejas del universo y es de la marca NYX. Así que también se van a estar llevando de regalo. El premio número 17 que se van a estar llevando de regalo es esto que es un óleo de la marca Lali Juice. Este óleo se puede usar para todo, se puede usar para la piel, se puede usar para el pelo, para las uñas, para lo que quieran. Es un óleo multiuso, multipropósito y que huele fenomenal. No saben lo que es, es una locura. Así que también se van a estar llevando esto de regalo. El premio número 18 y 19 que se van a estar llevando de regalo son estos dos productos de la marca Maybelline. Son productos cerrados, nuevos, sin usar y que todavía no se consiguen en la Argentina. Así que uno es esta máscara que es la Colossal Spider Effect. Está súper, súper buena. Y el otro producto que se van a estar llevando es este, que es un crayón doble. Que de un lado tiene para iluminar la parte más clarita y la parte más oscura es para hacer el contorno. Así que está fantástico, es un producto dos en uno. Genial, genial, genial para maquillarse. Así que también se van a estar llevando estas dos cosas. El premio número 20 que se van a estar llevando. Yo les dije que eran más de 20 regalos. Es esto que también es de la marca Lalicious y es un óleo para baño y espumas de baño. O sea, esto lo tiras en la bañera y tenés el mejor baño de tu vida porque huele bien. Tenés burbujas, está genial. Así que también se van a estar llevando esto de regalo. El premio número 21 que se van a estar llevando es esto que es un monedero de gatito que es hermoso. Es divino. Acá tiene un gatito y de este lado es tipo peluche. Me encantó. Y adentro está estampado como con florcitas. Hermoso. El premio número 21. El premio número 22 que se van a estar llevando es esto que es un tinter de la marca de Balm. Esto para que sirve para teñir los labios y para teñir las mejillas. Y te da un color súper, súper natural que queda hermoso. El premio número 23 que se va a llevar él o la ganadora es esto que es un Necessaire tipo pouch. Este es de la marca NYX. Es hermoso de encaje. Es ideal para llevar el maquillaje de viaje, para llevarlo en la cartera ordenado y que no se desordene. Perfecto. Y por último el premio número 24 que se va a llevar él o la ganadora es esto que es un Balm. Este es de la marca Smiths y es hermoso. Yo tengo estos Balms y los uso y me encantan porque huelen increíble, increíble, increíble. Este en particular es de rosa y mandarina así que seguro que va a oler fenomenal. Y también se lo va a estar llevando de regalo quien gane el set de regalos número 1 que es todo, 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 todo esto que les mostré. Vamos ahora a ver qué se va a llevar quien gane el set de regalos número 2. Lo primero que se va a llevar quien gane el set de regalos número 2 es esto que es una libreta de la marca Desigual. Que fue uno de los regalos que dieron en su desfile en la Semana de la Moda de Nueva York. Así que algo de la Semana de la Moda de Nueva York va directo a sus manos. Y es esta libreta que es hermosa porque tiene todas hojas lisas en colores pasteles. Amarillo, como un durazno, un verde. Está hermosa, hermosa, hermosa. Yo tengo la igual y ustedes también se van a llevar una. El regalo número 2 que se va a estar llevando quien gane este set de regalos es esta crema, la crema de pegoña que les contaba antes. Es una crema de día que tiene factor protección solar 30 y que además tiene un poquitito de color. Así que está buenísima. Se la van a estar llevando de regalo también. El tercer premio que se van a estar llevando de regalo es esto que es un spray de la marca Ren Furteder de París. Que es un spray para dar un poquitito de volumen al pelo. Así que ideal. Está buenísimo. Así que estoy segura que les va a encantar. El premio número 4 que se van a llevar es esto que es un stick de la marca NYX. Este es un stick que tiene de un lado para hacer iluminación y del otro lado para hacer el contorno. Yo les dije que había preparado dos sets de regalos con cosas parecidas pero distintas. Así que bueno, quien gane esto se va a llevar este que es de NYX y está buenísimo para que lo puedan usar. Los premios 5, 6, 7 y 8 que se va a llevar quien gane este set de premios es esto que es un set que es un neceser con tres productos adentro. Es todo de la marca Neuma. Lo que se va a estar llevando es esto que es un shampoo, esto que es un acondicionador y esto que es una loción para secar el pelo. Algo súper novedoso, nunca antes visto. Y además se va a estar llevando este neceser que es transparente y que del otro lado tiene la marca que es con cierre y es perfecto. Yo tengo uno igual y lo usé un montón, me lo llevé de viaje cuando estuve en Japón y en Hong Kong. Y es perfecto para llevar las cosas en la valija porque las ves, están cerradas, es ideal, se lo van a estar llevando de regalo. Premios 9 y 10 que se va a estar llevando. Quien gane este set de premios van a ser estos dos sets de pestañas para probar, para ver la opción. Estas son las que les mostraba de la marca Battington Lashes que son hermosas. Y además quien se gane esto se va a llevar también estas otras de NYX. Están buenísimas también. Así que van a tener para probar y para comparar. El premio número 11 que se va a llevar quien gane este set de regalos es esto que sí, es el selfie stick violeta con el botoncito automático divino hermoso. Se lo van a estar llevando también porque quería que las dos o los dos ganadores tuvieran este premio. Así que se lo van a estar llevando también con ustedes. Premios número 12 y 13 que se va a llevar quien gane este set de regalos son estas dos sombras individuales de la marca Aveda. Esta es un verde oscuro, está hermosa. Y esta otra es un tono rosa, como un rosa viejo, está buenísima. Se las van a estar llevando también de regalo. El premio número 14 que se va a estar llevando quien gane este set de regalos es esto que es lo que les contaba de Maybelline. Que pegás en la parte de atrás de tu celular y te sirve para agarrar tu celular para las selfies, para apoyarlo en la mesa. Poder verlo ahí si querés pasar música o ver fotos. Ustedes sirven para usarlo y tenerlo mientras escribís para que el celular no se te caiga. Así que está buenísimo. Se lo van a estar llevando también de regalos. Premios número 15 y 16 que se va a estar llevando quien gane este set de regalos son estos dos productos de la marca Maybelline. Este es un producto para las cejas. Es el Brow Precise de Maybelline. Que es un volumizer. Es un cepillito ideal para las cejas, para peinarlas, para darles color, para ordenarlas. Perfecto, perfecto, perfecto. Y este otro es un delineador que está buenísimo. Que es como un crayón pero finito. Está genial. Estos dos productos se van a estar llevando para que sus ojos y sus cejas se vean estupendos. Son suyos. Los regalos número 17 y 18 que se va a llevar quien gane este set de regalos son estos dos. Que son dos lip balms. Este es el de Chapstick que les contaba. Que tiene color e hidratación. Así que está buenísimo. Y el otro es este de la marca Smith. Que también es de rosa y mandarina. Como que se va a llevar el otro set de premios. Pero este viene en un pomito en vez de venir en una latita. Está buenísimo también. Los premios 19 y 20 que se va a llevar quien se lleve este super mega set de regalos. Son estos dos productos que son de la marca Milk Makeup. Esto es una muestra de un labial que es un tono oscuro que está buenísimo. Yo lo tengo y me encanta. Y este otro es un producto super super novedoso. Que son unos papeles que lo que hacen es absorber el exceso de óleo. El exceso de grasitud en la piel. Entonces esto te lo podés llevar en la cartera en verano que hace un calor de morirse. Lo metés en la cartera. Sacás esto y cuando ves como que te estás poniendo un poquitito brilloso. Y quedás genial de nuevo. Y no hace falta que te reapliques polvo en la cara para matificarte. El premio número 21 que se va a estar llevando quien se gane este set de regalos es esto. Que es un reloj. Se va a estar llevando un reloj. Esto es de la marca Kivoe. Que es una de las marcas que desfiló en la semana de la moda en Nueva York. Y este reloj es para ustedes. Es un color turquesa. Está buenísimo. Nuevo con su etiqueta. Les va a encantar. Es enorme como me encantan a mí los relojes. Gigante en la mano. Así que les va a encantar seguro. Y estuvo en la semana de la moda en Nueva York. De la semana de la moda en Nueva York a su casa directo les va a llegar. El premio número 22 que se va a estar llevando quien gane este set de premios. Es esto que así chiquitito como lo ven. Esto es lo más. Es un polvo de la cara pero en un tamaño chiquitito. Mini, 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 mini. Miren lo que es. Es súper lindo pero es ideal para llevar de viaje. Yo me lo llevé a Japón. Lo amé. Lo usé todo el tiempo. Me duraba todo el día así que eso está buenísimo. Es un tono medio así que les va a ir seguro. Y se lo van a estar llevando de regalo para probarlo. Para usarlo en los viajes. El premio número 23 que se va a estar llevando quien gane este set de regalos. Es esto que así como lo ven y dicen ¿qué es eso? Es un peine. Es un peine que es del tamaño de una tarjeta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo metes en tu tarjetero, lo metes en tu billetera. No te ocupa espacio y es ideal. Y por último el regalo número 24 que se va a llevar quien se lleve todo este súper súper mega set de regalos. Es esto que es una crema de tratamiento para el pelo de la marca Bumble and Bumble. Que es en un tamaño también chiquitito como de viaje. Así que se lo van a estar llevando de regalo. Bueno, esos son los dos sets de premios que se van a llegar con 24. ¡Veinticuatro! Regalos cada uno que espero que les guste. Porque la verdad es que elegí cada regalo pensando especialmente en ustedes. Quería que tuvieran un poco de ropa, un poco de accesorios, un poco de maquillaje. Un poco de cosas de todos los días que necesitamos y que usamos. Muchas de las cosas yo las tengo, las uso y me encantan. Y quería que ustedes también las tuvieran. Así que va a haber dos ganadores que se va a llevar cada uno un set de esos premios. La pregunta más importante de todos obviamente es ¿Cómo hacemos para participar de este set de premios? Bueno, es muy pero muy 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 fácil. La primera regla es estar suscrito al canal. Si todavía no estás suscrito a este canal, hace clic en el botón que dice suscribirse. Que está acá abajo y que suscribís al canal. Ese es el paso número uno. El segundo paso es seguirme en Instagram, en mi cuenta de Instagram. Que es arrobaflopredia. Les voy a estar dejando acá el nombre de mi cuenta. Y van a tener un link abajo en la cajita de información. Donde pueden seguirme. Me tienen que seguir en Instagram para poder participar del sorteo. El tercer paso es dejar un comentario en este video diciendo Flor, quiero participar. Me dejan su usuario de Instagram con el que me están siguiendo. Así, si no coincido con su nombre, los puedo encontrar y puedo verificar que estén cumpliendo con el paso 2. Y si hay uno de los set de premios que les gustó más que el otro y quieren ganarse ese. Déjenme en el comentario también diciéndome Participo por el kit 1 o participo por el kit 2. O me gustó más uno o me gustó más el otro. Eso como ustedes quieran. Si no, no dejan nada y se pueden ganar igual uno de los dos sin ningún tipo de problema. Voy a hacer lo posible porque si ganan, se lleven justamente ese premio. Y el cuarto paso que es opcional, pero que les va a dar dos chances más. Sí, dos, dos chances más de poder ganarse este premio. Es buscar esta foto que está en mi cuenta de Instagram. Que les voy a estar dejando el link abajo en la cajita de información a esta foto. Buscan esta foto y lo que tienen que hacer es publicarla en su cuenta de Instagram. Es una foto súper linda, va a quedar súper linda con cualquier feed de Instagram. Así que no se preocupen por eso. Y lo que tienen que poner en la captura de su foto de Instagram es Participo del sorteo hashtag Flor de Navidad 2016. Les voy a poner acá, así lo pueden copiar. Y también va a estar abajo en la cajita de información. Flor de Navidad 2016 de arroba Flo Pereira. Y me mencionan y me etiquetan en la foto. Y con eso suman dos chances más de participar. Va de nuevo. Suben esta foto a su cuenta de Instagram. Ponen en la captura Participo o Estoy Participando del sorteo Flor de Navidad 2016 de arroba Flo Pereira. Y con eso, solamente haciendo eso, sumaron dos chances más de ganarse uno de estos súper, súper premios. Tengan en cuenta que tienen que tener la cuenta pública al menos el día que yo elija los ganadores. Que va a ser el primero de diciembre. Así que ese día al menos pongo en su cuenta pública si tienen la cuenta privada. Así puedo ver si subieron esa foto a su cuenta de Instagram. Eso es todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. El sorteo es internacional. Es un sorteo internacional. Así que donde sea que vivan en el mundo, pueden participar, pueden ganarse estos premios. Y yo me voy a encargar personalmente de que les lleguen y de que los puedan disfrutar y de que les gusten. Espero que les haya gustado este video. Mucha suerte para todos. Y ahora ya mismo a seguirme, a suscribirse, a comentar y a ganarse todos, todos estos súper, súper premios. Nos vemos en el próximo video. Besos.